Concha Robles, ¿te suena? Así a bote pronto no, ¿por? Es una vecina del barrio que vino anoche a comisaría. Dice que una... Sí, siéntate. Que un agente de esta comisaría se personó ayer en su casa para decirle que su hijo Carlos había atropellado a dos personas y que lo teníamos en el calabozo. Vaya, por Dios. Pues lo siento mucho. Pero, ¿qué problema hay? Pues el problema es que cuando se personó en su casa le dijo que habían estado intentando localizarla durante toda la noche y que al no conseguirlo tenía que ir directamente a pedirle la fianza para que pudiera sacarle el calabozo. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Pero eso no puede ser. O sea, la fianza hay que depositarla en el juzgado y hay un plazo. La policía no tiene nada que ver con eso, ¿no? Efectivamente. Estamos ante un falso policía que se aprovechó de que Concha es una persona muy mayor y con algún problema auditivo. La mujer estaba asustada ante la perspectiva de que no soltáramos a su hijo y, es más, le pidió al policía que le acompañara al cajero para sacar los 2.000 euros que le había pedido por la fianza. Y supongo que el policía se fue con la pasta después de sacarla. Efectivamente. En cuanto cogió los 2.000 euros, fingió que le había llegado un aviso y se fue. La mujer luego vino a la comisaría a preguntar por su hijo y a preguntar por qué no había vuelto a casa cuando ella ya había pagado la fianza. ¿Y dónde estaba? Su hijo. En una casa rural con unos amigos. Ella, por supuesto, se alegró de que no hubiera atropellado a nadie y que su hijo estuviera bien, pero el soponcio de haber sido estafada los 2.000 euros, pues, no se lo va a quitar nadie. Qué asco de tío, ¿no? Estoy más seguro que tenía toda la información sobre ella. Sabía que el hijo no estaba, que oía mal, que estaba sola. Tenía que haberle pedido la identificación. Lo hizo. Y la cuestión es que el policía se identificó como Antonio Ríos. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No. O sea, ni de concha. O sea, yo llevo la identificación encima, mírela. Pues entonces solo cabe otra explicación. Y es que Adela Peña, cuando te chantajeó para devolverte tu identificación policial, aprovechara para falsificarla. Pero, inspectora, que Adela Peña lleva en la cárcel desde que la metimos. Eso no tiene nada que ver. Le pudo encargar el trabajo a otro. Bueno, usted tiene claro que yo no tengo nada que ver con esto. Digo yo, ¿no? Y habrá unas fotos de una cámara del cajero que prueba que no era yo. Pues lamentablemente tuvo la precaución de decirle a la señora que le esperaba fuera del cajero. Y durante todo el trayecto llevaba la gorra del uniforme bien calada. Me imagino que algún modo habrá de averiguar quién es esta persona. Digo yo que la señora Concha habrá dado una descripción o algo. Sí, pero la descripción es tan genérica que podría ser cualquiera. Así que... Te necesito para este caso. ¿Qué... ¿Y las vacaciones? Piano, 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 ¿eh? Bueno, que vamos a ir despacio con esto. ¿Vale? Quiero que vayas a ver a Adela Peña a la cárcel. Te he conseguido una entrevista con ella y quiero que le saques toda la información posible. Seguro que sí. También le digo, ojalá no tuviera que ver con el temita. Bueno, tú trae la información. Aquí tienes las diligencias del caso. Léetelas bien, atentamente. ¿Vale? Y utiliza tu intuición y tu inteligencia. Y por favor, no te dejes llevar por ningún impulso. Pues nada, muchas gracias. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina